Ahí sí. Ya amigos, buenas tardes a toda la gente de Pelancura, los amigos de los stand gastronómicos, los amigos también que están acá afuera, en la vereda, al otro lado acá de la sede de la Junta de Vecinos de Pelancura, que también están ahí, en la Feria de las Pulgas, así que queremos invitarlos a una tarde también muy especial. Ya se gustó la reineta a la mantequilla, también el curanto, etcétera, etcétera. Oiga, está el clérigo por ahí, recién ahí el arreglado típico que uno tomaba para Año Nuevo o para los cumpleaños, cuando se realizaban los santos, ¿se acuerdan? San Juan, San Pedro, San Pablo, se realizaban esos los santos. Hoy día esa cosa pasa por alto, hoy día las cosas han cambiado. Bueno, los próximos artistas, o el próximo artista, acompañado de sus músicos, no hay comarca en el área metropolitana, también en la Quinta Legión, que no lo conozca. No hay valles por donde él ha estado cantando, no hay montaña también donde ha estado replicando sus canciones. Debajo del agua también, como dicen acá, y arriba del agua también. Amigos y amigas, desde la ciudad de los cuatro espíritus, vamos a recibir con un aplauso la música ranchera de Lalo Catalano y su grupo con este aplauso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salud por los novios esta tarde! Vamos a saludar a los novios, a los recién casados. Vamos a saludar a las mujeres solteras que están esta tarde acompañándonos. Los hombres solteros y los músicos. A ver cómo está el ambiente esta tarde, van a bailar. Lalo y su banda, esto suena más o menos así. Vamos a bailar con este vacilón, compito. A ver, vamos a una cumbicita, vamos a partir bien relajados para toda la gente que nos está viendo y para la gente también que está disfrutando acá en Pelancura. Veo harto en Pelancura. Eso es, compito. Póngale en mi barco. A ver, las palmas arriba, todo el mundo, se va a la fiesta. Y con las palmas arriba, 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 las palmas arriba. ¡Veo, venga! Desde Filipina con cariño. ¡Vaya, baila! A gozar, a gozar. Para toda la soltera y soltera de la región. Para la gente de San Antonio, Pelancura. La gente de Ibañeo, Pertagena. La gente de Calacante. ¡Venga! ¡Arriba esa palma, salva la fiesta, miércate! ¡Venga, baila, baila! ¡Y lo que se va a la fiesta, miércate! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, baila! ¡Venga, baila, baila! ¡Venga, se va a la fiesta, miércate! ¡Venga, baila! Cuando llegan las horas de la tarde Que me vuelvo tan solo y muy lejos de ti Me provocan aquellas guayabas de vueltas sabanas Donde te conocí Yo recuerdo porque hay un paisaje Si los que estoy pintando y estando como yo La pintera era por el barrio En donde tuve cosas cuando también pasó Caliente, caliente, vivo Caliente, caliente, soy yo Los que están bailando son calientes Los que están sentados son calientes Los que están pelados son calientes Los de sombreros son calientes Todas las solteras son calientes Todos los solteros son calientes Los separados son calientes Todos los que vio son calientes Y el animador, recaliente Y vivo aquí Mirando el paisaje sabanero Recaliente Se quedaron tan solo mi recuerdo Venir Ya voy negro, ya voy negro Corazones Venir Más cerca de mí Venga la pasada Ven a acompañarme Ven a acompañarme Ven a acompañarme Ven a conversarme Venga la pasada Como el siguiente llamarme Pregta a mi amor Quisなく me Como la pasada Venga la pasada Como a su noción Diga y arbol Venga la pasada Venga la pasada Venga la pasada Venga la pasada ¡Aquí de la forma de la mujer soltera! ¿Dónde está la soltera? ¡El ritmo de la soltera! ¡El ritmo de la mujer es casada! ¡El ritmo de la mujer soltera! ¡Para al otro lado! ¡Hagan una ronda! ¡Hagan una ronda! ¡Hagan una ronda! ¡Que báilo no al medio! ¡Que bailo al medio! ¡Saltaré en un pie! ¡Vamos chiquillos! ¡Saltaré en un pie! ¡Arriba! ¡Saltaré en un pie! ¡Saltaré en un pie! ¡No vuelvo, no vuelvo! ¡Saltaré en un pie! ¡Saltaré en un pie! ¡En el otro pie! ¡En el otro pie! ¡Ponte un tesor! ¡Sigue la cuerda! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Van a usar su onda! ¡Van a estar con chile por el cuen! ¡Allá va el guine! ¡Vamos! ¡Salud a la Concepción, pupila! ¡Y la palma, ánimo! ¡Eh! ¡Saluda la gente de Cabrero! ¡A la gente de Puerto Varas! Puerto Excel, Puerto Bon, Punta Berfu Y las palmas arriba la gente de San Antonio Feliz Navidad Ahora sigue vacío y las palmas arriba todo el mundo Y las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Sigue la cúpula Queremos saludar a las mujeres que matan en la casa ¿Dónde está el grito de las mujeres que matan en la casa? Las mujeres que le pegan a los hombres ¿A dónde le pega, mi chita? Le pega aquí, en la cabeza, en la cara En el cuello, en el pecho, en el más allá Sigue la cúpula Baila, baila, baila con la loizuanda Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que estamos muy contentos de estar en Chile. Venimos llegando de una gira internacional. Yoyeo, Cartagena y por supuesto, Belancura. Y talagante. A la vuelta de la esquina, por allá hay aquí. Vamos a dedicar esta linda canción para todas las madres. Que levanten la mano todas las madres lindas, preciosas, hermosas esta noche. Para todas las madres lindas, preciosas, hermosas esta noche. Acostumbradas a cantar de noche. Para todas las madres lindas. Salud a los novios. Los que se van a casar este año, serán los mismos que se van a divorciar al próximo. No es chiste. Cásense nomás. Compadre, a usted me digo, cásense nomás. Ahí va a ser lo que es bueno. En serio. Pagar la logo, el agua, el teléfono, el internet, el VTR. Ahí te quedo. ¿Qué hay con los bolsillos pelados? Como dijo los randes. Por lo que me has contado, dijo los randes. Para todas las madres esta linda canción, Lalo y su banda. Muy contentos de estar acá en Pelancuna. Quinta Región. Eso dice mi güey. Se me destroza el corazón. Si las dos me siento asado como la pluma en la iglesia. ¿De qué me sigue la vida en este mundo? Si ya no vengo las caricias de mi madre. ¿Por qué? Entonces cantaba, dije y te dan como el placer. ¿Qué más pensaba que una madre es lo primero? Porque yo sí me quedo bien formal. ¿Por qué mi madre no se compra con dinero? Yo no cambiaba ni por mil cuantos dos La más fuerte es el cariño de mi madre Esas heridas son las almas que lloro Pero es que yo te porque ya las lloro tarde Madre de ayunas sola Un día mi mamá me mandó a comprar una Coca-Cola Miró el negocio de la esquina Y cuando le dice el amigo que era una sola Volví a la casa y le dije Madre, madre, hay una sola Y un solo más valioso en su mundo Como una madre que no dio un solo vida Yo soy un cariño Yo soy un cariño de mi madre Yo no cambiaba ni por mil cuantos dos Yo no cambiaba ni por mil cuantos dos Yo no cambiaba ni por mil cuantos dos Porque ya las lloro tarde Hay una canción rancherita muy bonita que se la vamos a dedicar A los papás que están allá Solamente nos llevan a delantero para el papito Para recordar al papito Quiero recordar al papito El papito que se la jugó por usted en esta vida Pero que lo llevamos en el corazón Mi papá también partió en el año pasado También estudiante la planche de la policía Y con mucho cariño Le cantamos esta linda canción Que se llama El Hombre ¿Qué más? Vamos a lado y su banda en vivo para todos ustedes Póngale mi güey Desde California Pocho